Muy buenas a todos chicos y chicas por supuesto y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el octavo capítulo y el último del día, tranquilos porque mañana continuamos y terminamos con el modo historia de Lego Los Increíbles, continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio tras terminar la segunda peli, hemos empezado la primera, si, se que es un poco raro pero amigos míos, así son las cosas, vamos a jugar el segundo nivel de la primera película y a ver con que nos encontramos. Veremos si sigue siendo fiel a la peli original que ya tiene 14 añitos amigos míos y que recordar que tenéis disponible en Netflix, España al menos por si queréis verla, con esto continuamos. Que conste que Netflix no me paga nada, por si acaso. Netflix págame un poquito que me tienes contento, guiño guiño. Bueno, esto es bastante parecido a la peli original. Recordemos que nuestros queridos superhéroes están en una especie de programa de protección de testigos barra superhéroes. Y esto es igual que la peli, tío. Tú no has visto nada, ¿vale, chaval? Te va a salir un poco caro eso. Ultramisión. ¿Tienes que leer en la mesa? Ultramisión, desaparecido. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, Dash, bruto. ¿Tú qué tal, Vi? ¿Qué tal el cole? Sin novedad. Casi no has tocado el plato. No me apetece la hamburguesa gigante. Bueno, ¿y de qué tienes hambre? De Tony Raidenger. ¡No cierres el pico, pico! Se llama Tony. Se ve que el guapo. No se grita en la mesa. Y listo. Y gracioso. ¡Estoy alto! Parece el Kraken. ¡Ey! Si se pone un parche en el ojo, sabéis a quién se parece, ¿no? Decídmelo en los comentarios. ¿Habéis pensado lo mismo que yo? A ver, ¿sabéis que es Lucio, no supongo? ¿Pero qué o no? ¡Hola, Lucio! ¡Hola, Piti! ¡Hola, Helen! Volveré luego. Pero así con la ropa que llevaba y todo, pues sin la barbita, pues oye. Volera, claro. ¡Buenas noches! Claro, claro, volera. Guiño, guiño. Malabla Municipal 3. Tenemos un 23-56. Necesitamos refuerzos. ¿23-56? ¿Qué es? ¿Un robo? Sí, un robo. ¿Qué? ¿Te animas? ¡Qué triste es esto! Así de dura es la vida del superhéroe clandestino, amigo mío. Venga, Lucio, anímate. Cambio. Bueno, viaja al lugar del delito. Como los coches, bro. Cambio después de cada frase, que me pones de los nervios. Cambio. Oye, a lo mejor ha vuelto el varón bandido. El varón bandido, ¿en serio se llama así? Ostras, tío. ¿Te acuerdas de esa vez que me encerró en su castillo? ¡Un castillo! No se puede tener más ego. Me encuelo en su guarida, yo a lo mío, y de repente, sale de la nada y me estampa contra una pared. Así que estoy en apuros. Una descarga más de su rayo mortal y estiro la pata. Consigo ponerme a cubierto. ¿Y qué imaginas que hace el varón bandido? Soltarte un rollo. Soltarme un sermón. El tío se larga una perorata preparada sobre lo poca cosa que soy comparado con él. Que si es inevitable mi derrota. Que si el mundo pronto será suyo. Y dale, tal y tal. ¡Un plasta! Vamos, que el tío me tiene en bandeja y se pone a pegar la hebra. Me encanta oírte hablar sobre los viejos tiempos, Lucio. Deberíamos hacerlo más a menudo. Yo creo que no. Asúmelo, Bob. Ahora tienes familia. Hacemos esto a escondidas. Qué bonito el efecto de luz. Bueno, he parado para escuchar la canción. Mira, estoy detrás, ¿eh? Sí, he leído que ha desaparecido. La canción, perdón, el diálogo. También le costó. ¿Cuándo has vuelto a verlo? No he vuelto a ver a nadie de aquellos años, Bob. Solo a ti. Bueno, pues vamos allá. Esto está muy tranquilo. ¿Será tarde? El 23-56 fue una falsa alarma. Agentes, retírense. Considéralo una señal. Ahora vámonos a jugar a los bolos, tío. Que están de botellona, ¿eh? La policía necesita refuerzos para un 23-19 en el centro de Municiberg. Premio. Ya llegan los refuerzos, muchachos. Vale. Cinco pavos a que cuando lleguemos habrán terminado. ¿Te apuntas? Tiene claxon también, ¿eh? Bueno, pues a toda caña. Bueno, a toda caña, entre comillas. Porque el coche este no es que corra mucho. Pero vamos, yo voy a... A lo que da el coche. A lo que da el coche, amigos míos. Duda más. No puedo hacer nada. Homacho, la policía ya lo ha atrapado. Homacho. Te lo repito. Esto es muy triste. Pero lo he hecho de menos. Lucio, ayudar a la gente era mi razón de ser. Bob, ahora tu familia es tu razón de ser. ¿Por qué no puedo tener las dos? Atención, agentes sin verdadero trabajo policial entre manos. El gato de una anciana se ha subido a un árbol y le vendría bien un poco de ayuda. Iba a decir que la tercera la ha vencido, pero no sé yo. Antes de irnos a casa, vamos. Baja, chillón, venga. Vamos. Vamos, chillón, baja, vengo mami. Mi gato, chillón, que no quiere bajar. Chillón. No se preocupe, ayudaremos a bajar. Mi gato, chillón. ¿A que sí, Lucio? Rescata al gato. Es un placer. ¿No se supone que hago eso? Muchísimas gracias. ¿De qué, señora? ¿Tiene que ser este? Tranquilo, tú tranquilo. Que no maulles así porque me creo yo que está maullando mi gata y claro, pues me confundes. Ella quiere estar aquí cuando grabo, pero no la dejo porque se me sube aquí a la mesa al lado del micro y no me deja. No tengas miedo. Muchísimas gracias por ayudarnos. Aviso de incendio en el centro de Municibel. Bueno. Hay personas en el interior. Un incendio. Estamos cerca. Qué casualidad. Estamos cerca. Estamos, vamos. Estamos al lado. Soplo y la apago desde aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas personas quedan dentro? ¿Cuántas personas? Oh, lo siento, pero hoy estamos completos, señores. ¿Tienen reservas? Sí. Tengo mis reservas. Este hotel no permanecerá en pie mucho tiempo. No hay agua en el aire. No tengo hielo. No hay humedad en el aire. ¿Agua en el aire? No estoy viendo, claro. Humedad se refiere. Pero tiene que estar mal traducido. El edificio está guiado. Ya veo que se han dado cuenta de que hay un problema con la climatización. Les aseguro que le estamos buscando solución en estos momentos. Vamos, Lucio. Hay que darse prisa. Hay que desalojar a todo el mundo. ¡Hey! Puede que también tengamos que vernoslas con unos huéspedes autoinvitados. Bueno, así matamos los pájaros de un tiro, como aquel que dice. Como aquel que dio. Las cosas se complican siempre. ¡Qué barbaridad! Vamos, mister, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ayuda a esa mujer. A cuatro hay que ayudar, ¿vale? A cuatro personas. Bueno, aquí tenemos la primera. ¿De qué señora? Por fin puedo ponerme histérica a gusto. Bueno, veo que hay una máquina rara. Se puede hidratar un poquito. ¿Todo o no? Pues, ¡ay, caña, chavalote! ¡Vamos! A ver, mister fantástico, tío. Mister fantástico. Mister increíble, tío. Es que no puedes cubrirlo un poco, hombre. Mister fantástico. ¿Y mis mister fantásticos? Venga. Vino. Las monedas. Las monedas. Las monedas. Las monedas. Vamos, hombre. Madre mía. Bueno, ya sabéis, chicos. Decidme. ¿Creéis que voy a conseguir el 100% o no? No lo sé yo. La cosa va a estar difícil, amigos. La cosa va a estar difícil. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero no prometo nada. ¿El nivel de agua que tengo por ahí lo pone o no? Es que no me lo veo, ¿vale? No me lo veo. Y voy a morir ya mismo. Pillar los corazones. Corazón, corazón. Corazón, pinturero. Como decía la canción aquella en el programa que había en televisión hace años. La parodia nacional en España. La parodia nacional. Bueno, los más conecitos ni de bromas vais a acordar de eso, pero bueno. ¿Pero por qué llevas para el fuego? Eso no será un carrón de la dinastía Bink, ¿no? Espero que no. Que sean caros. Lo he dicho. ¿Por qué se va directamente para el fuego, macho? Cambiamos. Venga, cambiamos. Vale, hay un minikit por ahí que no voy a pillar, obviamente. Necesito que mis capes me echen a la hoguera. El minikit cada día y lo dejamos, ¿eh? A la entrada. Mejor, mejor. Lo dejamos. Y si podemos deshacernos de estos esbirros de pastilla tan pesados, pues mejor, ¿no? ¿Cómo vamos de monedas? Un 10% aproximadamente y 17.000. Bueno, pues calcular 170.000 aproximadamente. Bueno, veremos si lo consigo. Y si me sale la notificación, macho, que lo acabo consiguiendo y nunca me fijo. Y cuando edito el vídeo no me acuerdo de mirar. Digo, es que en otros juegos te sale bien grande, ¿no? Y se escucha la musiquita ahí. Sí, va a apagar el fuego a base de cubos de agua. Eh, de cubos de vasos de agua, perdón. ¿Podemos hacer esto o no? No, es que si no lo pongo sobre la mesa, chicos, no puedo machacar el botón bien. No soy capaz, no soy capaz, no soy capaz. Pilla el corazoncito. Esto es una pesadilla, ¿verdad? Espere un poco. Esto es una pesadilla, ¿verdad? Porque habla así, tío. Habla muy raro. Estoy intentando girar rápido. Pero no puedes, no puedes, no puedes. Si no... Mira, si... Si no giro lento, no, no, no... ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene presión de agua esto o qué? Ey, 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 colega. ¡No! No tiene agua. Voy a probar con él, a ver, pero... No, no puedo, chicos, no puedo. Vale, pues nada, tocará... Tocará bajar, iba a decir. Ya que el agua no lo puedo activar. Al menos de momento. ¿Puedo saltar o no? No puedo saltar, tío. Pero puedo ir por aquí, obviamente. ¡Ey! Yo siempre, como siempre digo, chicos. En verdad, ir a lo fácil. Me pasa siempre en los juegos. Me busco la manera difícil de hacer las cosas. Eh... ¿Y hacia el salto, entonces? ¿Hacia dónde salto? No lo sé. ¿Puedo saltar por ahí un momento? No. ¿Me habrá dejado algo? ¿O qué detrás? Es que no veo otra explicación. Bueno, ahí está el miniquito ese que me he dejado a posta. Espero no tener... Espérate. Espero no tener que volver abajo a coger agua otra vez para poder volver a subir. Sería un poco... Caótico. No, 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 no. Es que no entiendo esto. Vale, 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 vale. Vale. Ya decía, yo digo, eso tiene que tener una función. No lo estaba haciendo bien, lo siento, ¿eh? No sé si se habrá evitado esto un poquito. No creo, un principio, porque ha sido rápido, pero... Ha sido muy rápido. Muy, 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 muy. Muy bien. Cuidadito con el fuego. Vale, está aquí la señora esta. Está intentando apagar. Lo siento, señora, no quiero pegarle. No quiero pegarle. No quiero golpearla. Está subiendo un poco la temperatura, Lucio. ¿Y si aligeramos un poco? Aquí sí, vale. Pillamos agua. Con esto podemos apagar el fubecito. Ahí está. Perfecto, chicos, perfecto. Sí, así sí, hombre. Sí, sí. Vamos, rápido. Lucio. Es que encima, encima... Es como si patinara, como el Lucio de Overwatch. ¿Eh? Sabéis quién es Lucio de Overwatch, supongo. A ver, creo que no se escribe igual en este caso este Lucio que el otro. No estoy seguro, pero... Bob, pongamos a estas personas a salvo. Mirad dónde pisáis, gente. Espérate, ¿no me queda agua? No pasa nada. Me encanta romper puertas así, paredes, perdón. ¡Pégate a mí! La cosa está que haces. ¿Te sientes tan poderoso en el juego? Lucio. ¡Tranquilos! ¡Aterrizarán en blandito! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero no me dejes, no me dejes solo. Tienes razón. Esto parece la peli aquella de Del Coloso en llamas. Ítica peli. Ponían en Navidad de siempre. Cuando lo de los suelos derrumbando, si los ladrones estábamos seguros. O llamaradas también. Uy, ey, ey. Me he quedado atascado ahí, tío. ¿En serio? Menos mal que se ha desagullado, que si no. ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Minikit o siguiente progreso del nivel? Minikit, vale. Pues ahí se va a quedar el minikit, ¿vale? Ya lo pillaremos, como os he dicho, cuando se hacemos guía. Se ha habido mucho, 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 mucho apoyo. Mínimo, mínimo, mínimo. Yo creo que 3.000 me gustas en cada vídeo mínimo para que haga una guía ahí buena de niveles, ¿eh? De 100%. Mínimo, 3.000 en cada vídeo. Son 12, así que creo que tampoco despedir tanto. Hay que cortar de raíz el origen del incendio. Mal asunto, mal asunto, mal asunto. ¿Viendo la tele? Sí, señora. Quería perderme la novela, pero bueno. La novela. ¿Qué tendré que acompañaros? Sí, señora. Hay que irse de este hotel. Necesito usar sus suelos. No le importa. Claro que sí. Faltaría más. ¿No os alejeis? Claro, claro, por supuesto. ¡No, no, no! Esto tiene que pesar mucho. ¡Qué fuerte eres! Me gusta estar en forma, señora. Hago deporte y como verdura. Verdura, chicos. Hay que comer mucha verdura. Muy importante. Los más comecitos, los más comecitos que me veis, mucha, mucha verdura y mucha fruta. Hay que comer todos los días, ¿eh? Todos los días tampoco hay que comer verdura, pero fruta sí. Y verdura un par de veces a la semana como mínimo. Se me va a ir de las manos. Para que luego digáis que Tony Valbuena nos da buenos consejos. Comer verdura. Seréis fuertes como yo. No, 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 no. Un momento. ¿Esto sirve de algo o primero tengo que ir allí? Vamos a ver. Bueno, a ver, señora. Si cojo a Lucio y lo tiro como si fuera un saco de patatas hacia allí. ¡Uy! Si ha sido divertido y todo. ¿Por qué nunca se agarran bien, macho? No lo entenderé. ¿Cuánto querrá que vuelvas a casa entero? Vale. Disculpadme, disculpadme. Que estaba mirando el tiempo que llevo grabando. Llevo poquito ahora mismo. Yo no te he robado el dichoso helado. Se ha derretido. Estamos como a dos mil grados. No me cañes de tema. Yo quiero mi vacío. A dos mil grados, dice. Qué exageradísimo, tío. ¿Estamos locos o qué? ¿Cómo va a ser a dos mil grados esto? ¿Estamos aquí en el sol o qué? Obviamente suele estar a más temperatura, pero es una forma de hablar. Seguramente sea muy mala idea, pero de perdidos al río. Vale, sí, sí. Sin palanca... No tiene palanca eso, ¿no? O sí tenía palanca. ¿Ah, era el botón? Era el botón. Vale, yo digo, ahí faltó una palanca, pero es que no, no hay palanca. Ponía que aguantaba hasta 500 kilos de peso. Pero... ¡Con estos kilos! Y por eso no se usan los ascensores en las emergencias. Eso es verdad, chicos. Si hay un incendio, intentar nunca coger el ascensor. Si no hay otro remedio, sí, pero siempre por las escaleras. Es importante. Y a ser posible avanzar agachados gateando, porque el aire más puro siempre está en la parte de abajo. Y si avanzáis corriendo, obviamente, pues podéis intoxicaros con el humo y quedaros inconscientes. Si es posible, siempre es mejor, en caso de incendio, avanzar de rodillas, ¿sabéis? Gateando y rápido. Voy a abrir ventanas, ya que si no, el fuego coge oxígeno y se aviva más. Hacer una señal de emergencia desde la ventana para que os vean los vecinos y los bomberos. Poner toallas mojadas en las puertas, en la parte de abajo de las puertas, para que no entre humo. Y esos consejos os ayudarán, en caso de un incendio, a ser posible. Bueno, hay más consejos, ¿no? Pero los consejos básicos son esos. Y luego digan que Tony Valvera no enseña. Claro que enseña, hombre. ¡Hola! ¡Ey! No me fascines. ¿Estás todo bien por ahí? Estoy sediento algo. Ahora mismo vuelvo. Tiene mucha sed, ¿no? Estoy sediento. Eso me recuerda que voy a beber un poquito de agua. Es bueno hidratarse de vez en cuando. Salgamos de aquí por todo lo alto. Sobre todo cuando hablas cual persiana como yo, pues mejor hidratarte porque si no te quedas sin voz a, vamos, en 5 minutos. Ey, esto parece el Golden Gate, este que hay en San Francisco, ¿no? Pero en versión fría. En versión helada. No va a durar mucho con todo el fuego que hay aquí, pero... ¡Corran, corran, corran! Oye, ¿te acuerdas del Super S de hace unos años? Esto... ¿Frigo Man? ¿Reficio 5? ¿Míster Congelador? ¿Te refieres a Frozono? ¿Frigo Man, oye? ¡Frozono! ¡Eso es! Una vez vi un programa sobre sus poderes. ¿Me recuerdas un poco a él? Quizás seamos los dos igual de atractivos. No, no te pareces en nada a él físicamente, pero lo de disparar hielo con las manos, eso es igual. Bueno, vamos a intentar. ¡Corran, ayuda! ¡Se va a caer! Ese creo que es el último. Ese es el que limpiaba al final de la película, ¿no? Creo que el edificio está en condiciones de aguantar que... Ese es el que limpiaba en el primer capítulo de la primera película, ¿no? ¿Os acordáis al final cuando decían que los superhéroes habían sido bloqueados o no sé qué? Nunca me acuerdo de poner esto encima de la mesa, tío. Para poder hacerlo bien. Venga, madre mía, madre mía, chaval, madre mía, madre mía. Y encima multiplicada por dos, pero claro, es que desaparece muy rápido, tío. Es que así no hay quien lo consiga todo. Quiero hacer un esfuerzo extra para intentar conseguir aquí, porque es que ya van... Con este serían ocho consecutivos, ¿eh? Yo no sé si alguna vez he conseguido ocho consecutivos seguidos a la primera. Pero... Amigos míos, por cierto, a ver algo aquí debajo, ¿qué decís? No sé si me habréis dicho en los comentarios si queréis que vaya a conseguir el 100% o sí o no, pero... Vale, a ver, espérate, espérate, espérate. No tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Bueno, a ver. Bueno, ya que estoy... Bueno, dejamos a mí este titulo por ahí. Vale, pues ya está. Vamos a ver qué puedo construir con esto. A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? Bueno, estoy indeciso, estoy indeciso. Y un poco de hielo, con eso podríamos sostener el balcón el tiempo suficiente. Soy fan de este ventilador. Pues ya tiene más fans que tú. Oye, no tenía fans, no es por nada. Pero no todos queríamos... Perdón. ...clubes de fans y que hicieran muñequitos de nosotros. Muy bien, vamos a bajarlo de ahí. Hablando de muñequitos, el viernes, el día que salía el juego, me mandaron, es decir, ayer, si no me equivoco para vosotros, me mandaron un guarde bros, una cosita de Lego muy chula. De la cual habré puesto fotos en redes sociales, ¿vale? Por si queréis verlas, ya os digo que están muy chulas. Muy chulo lo que me han mandado. No os digo lo que es. Si queréis verlo, pasaros por redes sociales, por Twitter y por Facebook. Tenéis los enlaces en la descripción. Y lo veis, ¿vale? Ah, perdón. Esto es lo que yo quería hacer, quería romperlo. Quería romperlo y reconstruir, ¿vale? Si me dejan. Estos pesados, mi turno. Ahí sigue ahí, Mr. Increíble. Yo me encargo, Bob. ¿Lo he dicho? Sí, sí, lo he dicho bien. Mr. Increíble. Es fantástico. Me comentasteis, por cierto, en el primer capítulo, creo que os dije. No sé si fue en el primer capítulo o cuándo fue, que salía Frozono. Que os dije que había una serie de los Cuatro Fantásticos, que yo recordaba cuando era un crío. Que en el que salía un hombre que iba así, ¿no? Que tenía el poder de hielo. Y me comentasteis que era en la serie de Spiderman, ¿vale? No en la de los Cuatro Fantásticos. Sí, tenéis razón. Puede ser la serie aquella antigua que había, porque había una serie más nueva. Que no. Pero la serie más antigua podría ser. Después de que tengáis razón, estoy prácticamente seguro de que tenéis razón. Sí, 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 sí. ¿Me lo recordasteis? Uno de vosotros me lo dejó en los comentarios. Lo digo porque he publicado el vídeo hoy. Y claro, pues obviamente hasta que no lo he leído no os lo he podido decir. Estoy grabando la serie bastante rápido. Empecé el viernes por la noche. El viernes por la noche. Y luego el viernes por la tarde. Vale, vale. Disculpadme. ¿Pero por qué no me puedo subir? Ahora, vale. Lo dicho, empecé a grabar el viernes por la noche de madrugada. Y el viernes por la tarde he grabado más. Y el viernes por la noche, casi la madrugada del sábado, voy a intentar acabar de grabar la serie. Es que se podrá decir que he grabado la serie entera en un día. Será la primera vez que he hecho algo así porque nunca he grabado tantísimo. Y vídeos tan largos porque antes a veces grababa vídeos de 20 minutitos y sí que grababa un montón. Pero claro, vídeos de media hora, pues obviamente... A ver, a ver, tú. Mister, mister, mister. Ven aquí, corre, corre, corre. Que si se me acaba el tiempo, macho. Vamos, apañados. Es hora de combatir el fuego con hielo. No puedo sujetarlo y trepar debajo. Necesito que me eches un cable. No me digas. No puedo sujetarlo. ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Quién te crees que soy? Metaman, usa tus poderes, genio. Ahí estamos. ¿Y esto qué? Vale, si antes he intentado romperlo y no podía, tío. Vale, antes he intentado hacer esto y no me han dejado. No sé si lo habéis visto o me lo he imaginado, lo he soñado. O ha sido un sueño de Andrés Ascine, no lo sé, pero yo lo he intentado. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que era un miniquit por un segundo y digo, no, no quiero un miniquit. A ver, ven aquí. Te pillo y te mando para allí. Espera, espera, espera. No, no, dejemos la monedita que estamos ahí. No sé yo, eh, chicos. No sé yo si voy a ser capaz de conseguir el 100%, en serio. ¿Splashman? Vale, ¿y cuál falta? ¿Cuál falta? Me he dejado uno, me he dejado uno, me he dejado uno. Me he dejado uno, que será algo relacionado con esto. ¿Puede ser? ¿Por dónde vamos primero? Izquierda o derecha, pero creo que ya lo he hecho todo, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Espérate, un momento. Vamos a probar algo. ¿Tengo más agua? Vale, vale. Si que lo había visto antes, pero... Pensaba que era una máquina de estas de agua, ¿vale? De poner agua. Y por eso ha venido ahí la confusión. Los pájaros de un tiro, amigo mío. Eso me gusta decir a mí. Por si acaso voy cambiando rápido, de izquierda a derecha. ¡Uf! ¡Vaya brazo! ¿Vale? ¡Increíble! ¡Venga, ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Moradas, moradas, moradas! Bien, chicos, ya está, ya está, ya está, ya está. Gracias a los que confiáis en mí como siempre y me dais vuestro voto de confianza y me decís, sí, Sony, sé que lo conseguirás. Entonces. Ahí estamos. ¿Qué más tengo que hacer? ¡Anda! Si al final vamos a jugar a los bolos. ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Atención! Eso es un strike como la copa de un pino, ¿eh? ¡Corran, sálvense! ¿Los tenemos a todos? Eso creo. Ya están. Ya está el nivel, ¿no? ¡Bien! ¡Justiceros vigilantes! Me gusta, buen título para el vídeo. ¡Justiceros vigilantes! Logro desbloqueado por completar el nivel. Logro raro porque como el juego acaba de salir, pues obviamente hay poca gente que se lo ha pasado, se lo está pasando. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? 100% súper auténtico conseguido. Nuevos personajes desbloqueados. Las versiones justicieras de Bob y de Lucio. ¡Canial! Oye. Y con esto vamos a continuar, ¿vale? Para poder dejar el capítulo, ya que ahora va a ser el último capítulo que grabe. Voy a descansar un buen rato. Voy a cenar. Voy a ver el partido de España-Portugal. Y luego, pues grabaré por la noche los capítulos que veréis mañana. Así que, bueno, vamos a darle a continuar. Y vemos si pasa algo más. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Un láser? Oh, oh. Oh, vaya. Oh, colega. Lo que nos faltaba. Se han metido en una joyería. ¿Tú te crees? ¡Quietos! No es lo que parece. Tengo sed. ¡El bicho! ¡Quieto! Solamente quiero beber. Esto es como la peli, tío. No va, no funciona. Bueno, en la peli no pasa eso. Solo voy a cambiar la garraza. Eh, vale. ¿Quieres que te eche una mano? Muy bueno, tío. Se lo hacen todo con un rumor así muy gracioso. Si has visto, las películas que hacen referencia a los juegos de Lego son muy divertidos. Desde luego. Oye, ¿qué tal si os quitáis los pasamontañas? ¡Esto no está bien, Bob! Tranqui, mantenemos la calma y volvemos a casa como si nada. Esto, no sé si te habrás percatado, pero hay controles policiales porque están buscando a ladrones de joyas. Bueno, tenemos ciertas ventajas que nos ayudan en este tipo de situaciones. Pase lo que pase, tío. No me obligues a explicarle esto a Jony desde la cárcel. Jony, Jony, Jony. Bueno, bueno, chicos. Pues lo dicho, octavo capítulo. No os quejaréis. En dos días, ocho capítulos. Cuatro el viernes, cuatro el sábado y mañana domingo. Otros cuatro más. Y puede que uno extra, ¿vale? Puede que tengáis cinco si hay nivel de bonificación, que yo creo que sí. Y lo descubro, descubro dónde está y puedo jugarlo. Pues tendréis mañana domingo el final de la serie. El final del primer juego y el nivel de bonificación. Y luego ya el lunes, a ver si podemos hacer modo libre. Os pondré una encuesta ahí en la comunidad de YouTube para que me digáis qué preferís. Si preferís modo libre o si preferís guía de niveles. Empezaremos con una cosa o con otra. El lunes también comenzamos con la serie alternativa de Detroit Become Human, que espero que no os perdáis. Y bueno, como siempre, like si os gustó, si queréis mucho contenido de este juego, si queréis más juegos de Lego en el futuro, preguntas, dudas, sugerencias. Os invito a que dejéis vuestro mensaje, suscribiros si no lo estáis, activar campanita, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!